Los que no lo sepan voy a repetirlo por segunda vez El Mossad israelí también le interesan estas cosas Y si no que lo diga el Alzheimer y su aparato de militante del Hezbollah que trajo a Venezuela Y el Mossad le raspó 15 o 20 No hay visibilidad de Alzheimer todos los días Eso era parte de aquel plan que llevaba el Alzheimer como gran figurita pues Porque ellos se arriesgaron a que bueno había un vuelco histórico pues Yo no puedo decir que lo logró pero algo logró Algo importante logró el Alzheimer y la herencia de Chávez Que trajo a Ahmadinejad y dejó meter a los iraníes en toda la América Y con el apoyo de la Kirchner también entraron en el Consur Bueno mis amigos ahí está esa herencia de nuestra ubicación como aliados de Irán Que aspira en América Latina también su propio bocado Su propio bocado de influencias y por lo tanto se juegan a ser parte del esquema de inseguridad regional Proveyendo al ejército de Venezuela de toda una misilería que juega como factor intimidatorio contra Colombia Yo repito algo que dije en un programa por allí El primero que dice SAD fue extraditado y va rumbo a los Estados Unidos Si acabamos el avión el presidente Duque La élite colombiana Por fin está entendiendo la enorme peligrosidad del régimen chavista Cuando se convirtió por la vía de lo que financió a través de SAD a Irán La misilería iraní que apunta a Bogotá y a las bases aéreas Y los norteamericanos por fin entendieron que esa es una agencia no común La agencia iraní-venezolana A pesar de Biden Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el Pentágono Ha entendido finalmente Que este tipo SAD es una pieza clave En ese tinglado del financiamiento de la misilería iraní Y por eso lo que se discute con la prisión de SAD No es una opción de Biden Es una opción del Estado americano que viene trabajando hace años Y en particular año y medio que le siguieron la pista Y lo detuvieron allí en Cabo Verde Y año y medio en esta puja ¿De quién se queda con el preso? Y las pugnas en torno a traerlo o no traerlo a Estados Unidos Es una pugna de poderes Usted debe ser quien pudo haber jugado un rol interesante En esta pugna por traer o no traer a SAD para Estados Unidos Hay gente que no apareció más nunca Pero que sin embargo actúan Sin embargo actúan Se le presentó la renuncia al Chávez La cual aceptó ¿Se acuerdan de ese personaje? Ese es el cónsul en Oporto Portugal Portugal fue la antigua potencia De lo que es hoy Cabo Verde Angola, Mozambique Y tienen influencia directa en el Estado portugués Con respecto a sus viejas colonias Y ese señor que está allá Que representa a Maduro Algo tuvo que haber hecho a lo largo de año y medio Para tratar de impedir Pero la cual aceptó Tuvo que resignarse a que el preso Está ahora en Miami Y va a cantar hasta la Ave María aquí Amigos Esto debe tener un punto final Ha cumplido una hora este conversatorio de hoy Ustedes dirán que algunas de estas cosas son repetidas Pero al fin y al cabo ¿Qué es la política? Si no una repetidera de vainas Que con distintos actores Distintos escenarios Escenarios Distintas modalidades del discurso Nos vamos una y otra vez contando Para ver si nuestra vida tiene alguna lógica Alguna explicación Si las conductas humanas Tienen alguna manera de ordenarse De lo que yo estoy seguro Mis amigos Es que nos han dirigido Verdaderas sangiguelas En el gobierno de Venezuela Y en la oposición venezolana Y que nuestra suerte Llena de desgracias Que se miren esas sencillas cifras Siete millones O siete millones y medio Se dice De exilados De los cuales No sé si vuelvo a la mitad o más Al país De cambiar radicalmente la situación Esa suerte nuestra Esa suerte que nos deparó Capriles ¿Sabe? Cuando se chorreó En aquellas elecciones De diciembre De No, de abril del 2013 Después de aquel velorio eterno De Chávez Que estaba muerto El 28 de noviembre Y Caprilito Bueno, resolvió entregarnos el alma Vendernos el alma Y ahora aspira otra vez Y desde antes De ese pleito Donde por fin Podíamos exhibir Que había mayoría electoral Contra el chavismo Ah, pero Había un pleito Muy importante Su rivalidad Con Leopoldito La rivalidad Capriles y Leopoldo Es una de las más grandes Estafas De Venezuela ¿Saben ustedes Lo que se discute Detrás de ese par de Antes eran Sagaletones Y ahora son ya Cincuentiones Cincuentones Envejecidos En la traición Y en la demagogia De cada cosa Que plantea O sea, son las élites De Caracas Fracturadas Respecto a Oportunidades de negocio O vínculos Con el poder Ese par de sujetos Nos deben Esta suerte Tampoco lo voy a hacer Chivo expiatorio Detrás de eso El señor Borges ¿Detrás de Borges ¿Quién? A ver Mucha gente Considera que Borges Es lo peor que hay Borges es el heredero De lo que fue Un sector importante De Copay ¿Y quién está detrás De ese De ese señor Borges Y su primero justicia Y su tinglado político Que incluye Vagabundos De toda suerte Y algunos honrados Que a lo mejor Quedan en ese partido El partido De Caprilito El gran financista De eso Era el señor Mendoza De la Polar ¿Usted no ven Que todos tienen Como padrinazgos Visibles Ocultos Y Y yo por listo ¿De dónde se...? Ah mi amigo Esa es la misma Grande familia De Caracas Usted sabe Gente noble Y extraordinaria La que pudo formarse En los años Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta En las grandes familias De los llamados Amos del Valle Ahí está lo mejor De Venezuela Y lo peor también El problema Es distinguirlo Saber distinguirlo Escoger Digamos El hilo conductor De unas conductas Y de otras Porque hay conductas Honorables En la élite Caraqueña Y hay conductas Deleznables En esa élite ¿Y cómo se llaman Ahora Los grandes Aliados De 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 Leopoldito Sus primos Bolichicos Y de Javier Ramos Sus familiares Bolichicos Entonces este es El mismo hueco De toda la vida Vuelven otra vez Los mismos Grandes apellidos Las mismas fichas De las riquezas Mala vida El blanqueo De capitales Etcétera Etcétera Y vuelven otra vez A escogernos ¿Quién nos dirige? Una vez Yo lo conté Y lo voy a volver A recuerdo No vaya a ser Que se pierda Esa preciosa anécdota Un emisario Del grupo Cisnero Estaba Pasado de paro El tiempo No sé cuánto Era mandado A decir O cuánto Era Frases O creación O creación Quién va de segundo Que resolvía Nachi Esta vaina Hace rato De hecho Nadie Ingenua Y donde Y donde El privilegio El privilegio Y esas élites Son hijas De los abusos Y de esos privilegios No se vale No se vale Nombres que no se vale Venezuela No se vale De tanta gente Y de esa divisa La banca norteamericana Nosotros somos De occidente Pertenecemos A occidente Si Estados Unidos Capitula Y entrega El liderazgo De occidente Es otra historia Pero mientras Estados Unidos Quiera Reivindicar Su liderazgo De occidente Nosotros somos De esta parte Del mundo Y la potencia Líder En esta etapa De la dialéctica De imperios A nivel mundial Nosotros somos Parte de No los intereses Norteamericanos Sino de su interés En conservar Este espacio Geográfico Que representa Venezuela Y sobre todo Para ellos Colombia Que es su pieza Fundamental En el área Por el carácter Bioceánico De Colombia Y muchas otras cosas Bien Nosotros somos Parte vital De ese acuerdo Y el Caribe Casi un lago Interior norteamericano Pero Todas esas discusiones Hay que hacerlas Frente al país Frente al país De eso nunca habla Ni caprilitos Ni los boletos Porque lo de ellos Es la comidilla Política Para ver Quien carajo Le pone la mano A no se que A no se que reales Siempre andan Abocando unos reales Siempre Y esa tragedia De Venezuela Y de su clase política Todos ladrones Dios mío Y los que no son Es que están En curso intensivo Para aprender A robar Esa óptica Dios mío Es una óptica Malsana Vulgar Absolutamente Retardada Corresponde Que se yo A sociedades Primitivas A países Tribales No se que carajo Lo que encuentran Este En como referente Histórico Estos personajes Que cultivan El poder En base A la cercanía Con el poder Económico De alguien Bueno Si No es que No es que Sea una cuestión Venezolana Esto A nivel universal Es consabido Es consabido Que las fortunas Privadas Han determinado Muchas cosas Y siguen Determinando Muchas cosas Pero La verdad Se ha dicho Mi amigo Aquí estamos En este hoyo Histórico Por responsabilidad De las élites Económicas Venezolanas Que un buen día Prefirieron a Chávez Y descartaron A Salas Romer Con periódicos De primera línea Que levantaban a Chávez Y hundían a Salas Romer Y televisoras Esta historia Nunca dejaré de contar Hasta el día Que me muera Otero Castillo Tú nos debes La tragedia de Chávez Señores Capriles De la cadena Capriles Y sus asociados Ustedes nos deben La llegada de Chávez Señor Mendoza La Polar Le debe a los venezolanos Que durante 22 años De Chávez Usted no cesó De crecer En su gigantesco Entablante Establecimiento Privado De la Polar Mientras todos Nos reventábamos Como nación Yo recuerdo A Henry Ramos Ayub Llegar a una reunión Allí de Cogoyo Que tenían los adecu Y me invitaron Y yo fui Y Ramos Ayub Llega con la noticia Vengo del Mario El hotel ese Que está ahí En el centro Estamos hablando De 16, 17 De enero Del año 2003 ¿Cómo está la vaina? En medio del paro Sí, indefinido Como le gustaba Llamarlo a ellos Bueno Y dice Dice Henry Ramos Escotet dice Que él se va Para el carajo Que él no sigue financiando Igual Mendoza La Polar Que ellos no siguen Porque esto está fracasado Yo no voy a criticar A que se retiraran Efectivamente Es una huelga fracasada Y bien pendebuera Si se llegan Metiéndole plata A los vagos Que dicen Que están En la pomada De la dirección O el activismo Y no es para ellos Que a quien se coge Sus reales La logística Es como la logística El día de las votaciones La logística Que entonces le dan Los empresarios privados Una platada A los partidos políticos Y se lo cogen Los dirigentes Y al militante El chico Le manda Un sándwich de mortadela Bueno Yo recuerdo Como si fuera hoy Cuando entendí El peso De la élite En estas decisiones Es decir Se retira La fe de cámara Y los intereses privados Fundamentales Se retiraba El señor Scott Pichón De lo que sería El más grande Potentado bancario En el país A su vez Hablando a nombre de otros Porque cuando no eran Fortunas propias Ellos hablaban A nombre de otros Afortunados Bueno Significa que está Desenganchando La élite Del chance De que la MUD Pudiera dirigir El país Después del Aciago Medio Diciembre Enero De la huelga General indefinida Algún día Les explico La estupidez Política Que significa Lanzar una huelga General indefinida A un país Que no estaba Organizado Para defender Esa huelga Menos aún Para que finalizara Esa huelga General indefinida Por un asalto Al poder Que es lo único Que la hace Legítima Para los que quieran Hacer huelga Alguna vez En la futura Venezuela Porque ahora No hay quien Pueda organizar Huelga De qué Los que organizaban Aquella huelga Debieron haber sabido Que una huelga No se hace Indefinida Que una huelga Que una huelga Se lanza Una huelga General Se lanza Uno Dos Tres días Y o la conviertes En insurreccional Al tercero Cuarto Quinto día O te vale Más bien Retroceder Y pactar Que te retiras De la confrontación Porque O vas A por todos O renuncias Al objetivo Y Haces lo que llaman Ahora Control de daños No lograste El objetivo Te retiras Vean ustedes En otro escenario La astucia elemental Del vagabundo Chávez Lanza Miles De soldados A una batalla Infernal En una Salida aventurera Del golpismo El 4 de febrero Y en un momento Determinado Ocho antes Que se niega A cumplir La orden De De Carlos Andrés Echenle plomo No la cumplió El prefirió Pactar Y coordinar La entrega De Chávez Y Chávez Que tenía La alternativa De seguir Alzado O no Pide la rendición Y dice Por ahora Los objetivos No han sido cumplidos Y se hizo famoso Con eso El por ahora Lo llevó al poder Saberse retirar A tiempo En que no era posible Y le sobraban Aliados En esa perspectiva Lo que no sabía Chávez Que iba a tener Tantos aliados De la élite Como el señor Cisnero El señor De De Otero Castillo Como la cadena Capri De todo Los Pinedas De Maracaibo Todo Y mucho Fede Camarizado Y Fede Cámara Fede Cámara Que iba a financiar Su campaña Y su reingreso Por la puerta grande A la política En la lucha Por la presidencia De Venezuela Que la ganó Hay gente Que duda Todavía Yo no voy Definitivamente A cerrar este capítulo Porque algún día Alguien puede demostrar Que no fue verdad Que ganó Sino que casi ganaba Pero efectivamente Pudo hacer presentable Su victoria Por años Yo oía Yo oía A Salarroma Decirme Que no Había ganado Chávez Pero esa es otra historia Cualquier día La hablamos Bueno mis amigos Ha sido todo por hoy Caramba 5 y 25 Me pasé 20 minutos Pero es que Tengo Tengo muchos cuentos Que echar todavía Antes de salir De circulación No estoy diciendo Que voy a salir De circulación Digo Antes que salga De circulación Tengo muchos cuentos Por echar Y como decía Como decía Un programa Que yo veía Chiquito Cuando llegó Cuando llegó Venevisión Por allá En Radio Caracas Televisión A la casa En mi pueblito En blanco y negro Había un programa Medianoche No a las 11 de la noche Se llamaba La ciudad desnuda Eran historias En Nueva York No sé qué vaina Y decía Hay muchas historias En la ciudad desnuda Esta ha sido Solo una de ellas Esa frase Bien acomodada Me gustaba mucho La ciudad desnuda La ciudad desnuda De todas uñas y la ciudad desnuda